Hablar de justicia es darle más a los que menos tienen, a los que siempre han estado abandonados, a los que han estado humillados. Por eso tenemos que ver la Cuarta Transformación como un periodo histórico en el tiempo. Queremos que continúen estos proyectos. Y Álvaro Obregón, que está lleno de barrancas, de subidas, de bajadas, necesita el cablebus y viene todo un proyecto y construcción que muy pronto esta alcaldía va a ser beneficiada. No venimos aquí como cualquier político profesional, venimos con resultados. Quiero invitar a un conjunto de representantes populares de Álvaro Obregón que nos ayuden a la planeación participativa de esta gran demarcación. Tenemos que hacer que esta alcaldía sea parte de una alcaldía transformadora.